¡Di, di, di! ¿Quieres que suceda? ¡Rony! ¡Le está presentando música nueva! ¡Nuevecita! ¡Ajá! ¿Te gusta este tema? ¿Está bueno, verdad? ¡Claro! ¿Les duela o les gusta? ¡Hey! ¿No fue conmigo y me dolió? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuevecita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que creen que tienen la música Déjenme decir